Pero vamos a ver el jineteo de yegua de Efraín Márquez por parte de Real del Fénix que fue catalogado como partiendo de 16, es decir, buena, con 3 adicionales y 2 de tiempo, para así llegar hasta 23 totales y 247 hasta antes de las manganas a pie y a caballo. Y en esta ocasión el excampeón nacional de esta faena, Ezequiel Márquez, llegó hasta la línea de los 4 metros, agregó 9 adicionales a su floreo, presentando una mangana que tiene muy hecha ya desde hace algún tiempo a la base de 12, rematando en esta ocasión de Morena, acertando la mangana, chorreando y derribando para cobrar los primeros 22 puntos. En la segunda que remató en sentido de máscara la falló, sin embargo en la tercera, rematando con un giro entre pasada y pasada de contra bigotona, con 9 adicionales al floreo, calificaría para 22 y 2 de tiempo, llegar a 46 unidades. Muy cerca de las 300 unidades se ubicaban ya que acumulaban 293 puntos y en esta ocasión Oscar, el Beni Medina, se cubrió de gloria iniciando su floreo, a la base de 12 agregó 10 adicionales, poniendo perfectamente la mangana, sin embargo los jueces lo infraccionaron con 6 puntos, por fallar vueltas, seguir a la yegua para acomodarse y poder estirar, sin embargo aportó su primera oportunidad de 16 unidades. En la segunda de ellas remató girando en sentido contrario de la riata, de 16 con 10 adicionales, para totalizar en esa segunda oportunidad 26 puntos y logró el reconocimiento de todo el público que como ya pudimos apreciar, hizo el lleno en el lienzo Charro La Colonial, a la base de 14 aportó 10 adicionales, aquí metiendo la mangana en el sentido de la contramáscara, acertando con algunas dificultades, ya que no derribó en el primer tirón, sin embargo lo realiza en una segunda intento, para cobrar 23 puntos y 64 de 3 extraordinarias manganas. Obviamente la alegría se manifestó en Real del Fénix, felicitado por todos sus compañeros, ya que llegaban a 357 puntos.